Tienes bonito semblante Pero no vale esta nada Que me lo iba a decir a mi Que con otro me engañara Con el doña del bar Que hay en la esquina Ya me hizo pasear con él De noche y día Escucha bien lo que te voy a decir Con atención a lo que te voy a hablar Que de mi boca saldrá la verdad Pues la mentira queda para ti A mi me gusta la sinceridad No se debe decir lo que se piensa Lo que se piensa Pues pena tiene que dar Era una mujer cualquiera No se la debe juzgar A la ligera A la ligera Yo vi que lloraba, lloraba y caía Maldiciendo al hombre que tanto quería Porque fue engañada Cuando era una mía Yo vi que lloraba, lloraba y caía Maldiciendo al hombre que tanto quería Porque fue engañada Cuando era una mía Dime lo que sientes cuando estás conmigo Dime lo que quieres, dímelo, mi amor Tú sabes de sobra que eres mi delirio Y la única dueña de mi corazón Pero te voy a advertir Que por mucho que te quiera Nunca te burles de mí Que puedas ser compañera Que nunca seas feliz Con otro hombre cualquiera Estoy pagando mi felicidad Estoy pagando mi amor primero Señor bendito a dónde voy a llegar No, 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 no El amor y la salud La salud y la libertad Son cosas que con dinero Nunca se podrán comprar El amor y la salud La salud y la libertad Son cosas que con dinero Nunca se podrán comprar Vivimos la nostalgia de la vida Sufrimos el castigo del destino Con lo bonita y corta que es la vida Debiéramos de ser mejor amigo No sé cómo ni cuándo suferió Eran tan buenos, nobles y sencillos Pero el Señor la muerte los mandó Dejando para siempre este camino Yo le dije Farruquito mío Ven con papá Él me dijo Papá no que yo me voy con ruete Que en la curva mala De la carretera nueva Los dos encontraron Para siempre allí la muerte Barbella Que te está a la costa Que todo el que llega Allí se coloca Tengo de todo en la costa Y lo tomo por la cara Una copa y otra copa El verano se me pasa Si me quedo sin dinero Con una niña me enrollo Yo